Pues este puente fue construido, fue construido, amigas, amigos, con las aportaciones, con el trabajo de los mismos vecinos. Ellos no requirieron de que el gobierno viniera y les hiciera este puente. Ellos se cooperaron, hicieron su, ahora sí, su cajita fuerte y pues ahí está, miren, ahí está el puente. Esto es cuando la comunidad, cuando la ciudadanía, pues, coordina, conjuga esfuerzos y logra, y logra acciones que favorecen a la comunidad. Como en este caso, este puente, amigas, amigos, que une los extremos sur y norte de la comunidad de Magallanes. Pues, enhorabuena y pues, ojalá que muchos ciudadanos, muchos vecinos sigamos el ejemplo de estas gentes. Y cuando se ofrezca, de veras, echarle ganas, hombre. Creo que no necesitamos de vejigas para nadar. Pues, ahí se ven, amigas, amigos.